Muy buena temporada, una temporada muy positiva. Creo que no fue la locura de llamadas y de consultas que hemos tenido años anteriores, pero ha sido una buena temporada, muy buena, con un altísimo porcentaje de ocupación. Muchas familias que por ahí no es del grupo de amigos que viene por uno o dos días, sino muchas familias por cinco días, siete días. Ordenada, una temporada positiva y ordenada. Mayormente de Argentina, de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, pero mucha gente de Rosario, interior de la provincia de Buenos Aires, muchos, sí. Algunos extranjeros europeos, menos. A diferencia de Mendoza Ciudad, no hemos tenido gente de Chile. Veo que en el Valladolid no hay mucha afluencia de gente de Chile, muchos brasileros también. En general los visitantes se van muy contentos con Mendoza, con los paisajes, con el clima, con el trato. Me llama mucho la atención y está muy bueno. Gente de Buenos Aires, de Rosario, por ahí vienen, ciudades grandes. Se van, ese es el comentario que recibo continuamente. Muy contentos con el trato que ellos tienen en Mendoza. Como que hay gente muy amigable. ¿Cómo viene el nivel de reservas para Semana Santa? A full, a full. Gracias a Dios. Siempre nosotros, fines de semana largos y para estas fechas siempre tenemos reservas con mucha anticipación, afortunadamente. Ya obviamente hemos salido de la temporada alta de reserva full, pero afortunadamente tenemos muchas reservas los fines de semana. Siempre de acá, más de un mes ya los fines de semana están todos reservados. Y bueno, nada, las estadísticas son similares a los años anteriores, pero siempre los fines de semana largos. Gracias a Dios tenemos muchas reservas, muchas consultas.